¿Cuáles son los consejales de Río Tercero? Esto fue el año pasado. Fue, digamos, teniendo en cuenta la fecha que se venía el vencimiento del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos en el Río Tercero el año pasado. Eso fue el 23 de julio, concretamente, donde presentamos ahí un proyecto de ordenanza basura cero. Lo presentamos como una tercera vez, porque en realidad se presentó eso en el año 2012, después yo lo presenté de manera solitaria, digamos, en el año 2016. Y el año pasado ya a través de la coalición Frente de Todos, la coalición Frente Peronista, lo presentamos al Consejo Deliberante. Pero bueno, no fue tomado por ningún bloque. Tampoco ningún bloque el año pasado presentó ningún proyecto al respecto sobre el tema de la recolección de los residuos sólidos urbanos. Eso también hay que decirlo. Este año tampoco ha habido presentación así de proyectos. Y nosotros, en función de eso, decidimos impulsar el Movimiento Ciudadanos en Acción, que está integrado por este frente, pero además también por la CTA, la Central de Trabajadores de Argentina. Hay organismos de medio ambiente, chicos jóvenes, como en el caso del Río Tercero Recicla, jóvenes para el ambiente, profesionales como ingenieros, licenciados en medio ambiente, que estamos trabajando y han participado justamente en esa videoconferencia del año pasado. Así que con todo eso hemos impulsado la solicitud de una audiencia pública. Digamos que es una... es por primera vez en la historia del Río Tercero que la ciudadanía, digamos, está enfrascada y motivada en una solicitud de ese tipo, digamos, el pedido de una audiencia pública para tratar como único tema, como lo exige la ordenanza, que debe ser un solo tema, el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Así que, bueno, estamos a la espera ahora de que... En realidad el Consejo Delivante nos contestó ya, nosotros lo hemos elegido al Consejo Delivante como la autoridad convocante para la audiencia pública. Podría haber sido el Ejecutivo, digamos, son las dos, pero en este caso lo dirigimos ahí, porque es donde se refleja el mapa político de la ciudad, ¿no es cierto? Y nos contestaron y nos sugirieron tener una reunión previa, reunión a la audiencia pública, que seguramente nosotros estamos proponiendo que sea el día viernes 16 de julio a las 10 de la mañana. Así que estamos a la espera de eso ahora. Muy bien. Reunión con distintos bloques también previo a lo que sería esta supuesta reunión que se llevaría a cabo, también se está manteniendo en esta semana. Sí, sí, ayer justamente tuvimos una reunión con el bloque de todos, ahí con los concejales, fuimos muy bien atendidos, desarrollamos todo este tipo de charlas, intercambiamos opiniones, fue bastante agradable. Y bueno, ahora el día, hoy, después de las 10 y media, vamos a tener una reunión con el bloque que hacemos por Córdoba, y tenemos pendiente de una reunión con el bloque de la UCR, que ayer Rafa Prado me dijo que o la hacíamos hoy a la tarde, o posiblemente la hacíamos el día lunes a la tarde. Así que, sí. Por otro lado, ayer estuvimos, fuimos una delegación de cuatro personas, a hablar con el intendente de Tancacha, con Víctor Vera, que nos ha atendido muy gentilmente, estuvimos desarrollando el tema de la problemática de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Así que nos dio toda una documentación, hablamos sobre el tema y estamos trabajando en eso.